¡Hola Uruguay! ¡Vamos! Somos de la compañía Finzi Pasca, estamos muy felices de regresar a Montevideo con La Verita. Estaremos en el Auditorio Nacional del Sodre, del 31 de agosto al 4 de septiembre. Los esperamos, vengan, hasta pronto. Ah, tenemos una musiquita, espera. Uruguay es el mejor país, mejor que Francia y mejor que París. ¡Porque le gusta la gente! ¡Vamos! ¡Vamos de pronto!